¡Hola amigos! Hace rato estaba limpiando aquí mi cuarto, tengo un desmadre, se ve limpio aquí atrás, pero solo esta esquina está limpia. Entre todas las cochinadas que encontré, me encontré con este proyector que tengo ya como un año con él, pero desde que lo tengo siempre he tenido la idea de ponerlo en un lugar chido, o sea, no solo aquí dentro de mi casa, ponerlo en un lugar grande, aprovechar que se puede expandir como a 400 pulgadas y proyectar algo chingón con mis compas, pero a mis amigos no los dejan o no quieren, así que estoy solo. Y como yo estuve todo el día aquí en la casa solo y no haciendo nada y completamente aburrido, me encontré con esta cosa y varias cosillas más que ahorita les voy a mostrar. Entonces creo que tengo una muy buena idea, solo falta pues llevarla a cabo antes de que se me vaya la luz y eso va a ser como en unos 20 minutos, entonces ¡vamos a la hora! Y listo, ya estamos en la azotea, ya tengo todas mis cosas ahí detrás. Espero no se me haya olvidado nada porque es una hueva bajarme. Me tengo que subir por el tanque de gas, es un desmadre. Qué bueno que yo era ratero antes, no se crean. Todavía me queda buen tiempito de luz, creo. Todavía se ve como el solecillo ahí como bien. No se ve el sol acá, pero creo que sí tengo buen tiempo, entonces vamos a empezar a poner las cosas. ¡Suscríbete! 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 Me tuve que bajar un ratito porque todavía falta un chingo para que anochezca, me pasé de lanza. Pero bueno, más vale estar prevenido. Cuando estas lucecitas se prendan, quiere decir que ya es hora. Ya es hora de salir. Ya prendieron estas madres, pero todavía hay luz. Así que unos minutillos más y manos a la obra. ¡Listo! Ya quedó la pantalla. No sé por qué, pero en video nunca se ve tan grande como se debería ver. A ver si aquí se ve. ¿Es un otro? A ver, para sí. Nunca se nota, las veces que he grabado no se nota como la amplitud de esta mamada, pero mira si está grande. Es lo que ella dijo. Aquí el set up. Y ahora sí ya está oscurito, ya está chido. Ah, se ven un poquito las estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, pensé que iba a ser yo solo en esta velada romántica, pero se me juntó más banda y lo convertimos en peda. ¡Ah! ¡Puta madre! Pero está muy a gusto, lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!